Tener un piso es, en fin, más que una tragedia griega, no es nada fácil. Así que al mal tiempo, a algunos le ponen buena cara y mucho cante. Bueno, así promociona este artista, este ciudadano, la venta de su casa en Internet. Está en Cádiz. Un videoclip en el que nos enseña la terraza, el baño, la cocina, en fin, con letra, ritmo, creados para la ocasión. Una forma muy original de vender su casa cantando.